El vicepresidente ejecutivo de Brown Air Builders, la empresa de construcción que emplea a los trabajadores del puente de Baltimore, ha dado por muertas a las seis personas desaparecidas después de que colapsara la estructura tras el impacto de un barco portacontenedores. Tras ello, la Guardia Costera estadounidense ha anunciado que ha suspendido las operaciones de búsqueda y rescate de los desaparecidos, debido al tiempo transcurrido y a las temperaturas del agua. Por su lado, el secretario de Transporte de Estados Unidos ha advertido de que el Gobierno Federal va a examinar si alguna de las empresas involucradas es de alguna manera responsable de este siniestro, que provocó el derrumbe de la estructura y la muerte de seis personas. Al respeto también se han pronunciado autoridades de Singapur que han afirmado que el carguero superó en 2023 dos inspecciones de seguridad. Sobre este suceso ha querido hablar Bryce Barros, investigador postdoctoral en el grupo de Building Resilient y colaborador de la Universitat Politècnica de València, del Hectopontes, quien ha considerado que lo ocurrido con el puente de Baltimore fue un cúmulo de infortuitos que provocaron que se colapsara. El puente es un puente continuo que tiene un gran vano, es decir, una elevada longitud y como tiene una alta continuidad el puente se comporta de forma global, es como toda una estructura en uno y entonces el hecho de que el barco haya atacado la pila, que es uno de los elementos fundamentales, digamos importantes, principales de la estructura, el hecho de que colapse esa pila hace que el resto de pilas no puedan soportar esa carga y entonces pues toda la estructura, toda en una, pues colapsa de forma global. Además ha querido hacer hincapié en que teniendo en cuenta las dimensiones del barco, ningún pilar está preparado para afrontar semejante cantidad de masa, ya que no están diseñados para esos impactos.